Me gustaría tener el equipo lo más fuerte o lo más compensado posible. Dentro de ese aspecto, hay que afrontar realidades y hay que afrontar situaciones. Y ahora mismo estamos en una situación económica y con un control presupuestario que tenemos detrás, el cual tenemos que atenernos a esas situaciones. Y hay algunas posibilidades que podrías tener para hacer alguna incorporación, pero desgraciadamente esa situación económica hoy en día no nos permite. Por lo tanto, creo que dentro de las posibilidades que hemos tenido y a nuestro juicio, pues creo que hemos hecho una plantilla compensada, una plantilla que tiene un buen nivel y ojalá que en el verano nos lleve a conseguir el éxito que todos los médicos deseamos.